Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy la iglesia celebra la presentación del Señor Una vez un hombre tomó su café por la mañana Se despidió de su esposa Fue al garaje para tomar su carro y salir al trabajo Era lo que hacía todos los días Esa mañana el hijo menor se levantó más temprano y se fue a jugar al garaje El niño jugaba atrás mientras su papá calentaba el carro Pero en un santiamén el papá estaba dando marcha atrás cuando oyó un grito de dolor Miró atrás Su hijo había sido aprisionado por el carro contra la puerta del garaje y sangraba horriblemente Tomando en brazos al hijo ensangrentado lo levantó al cielo diciendo Señor, tú me lo distes Ahora lo quieres para ti Es tuyo Solo entonces lo colocó en el carro y corrió al hospital En el Evangelio de Lucas se nos narra lo siguiente Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor puede según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz porque han visto a mis ojos tu salvación la que has preparado a la vista de todos los pueblos luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel Que la claridad de Cristo como antorcha luciente irradie nuestras vidas Chegó para ascender que tu y goza a laannonce la en paz que tu uine que Get jan